¡Ay, Dios mío! ¡No vuelvas a separarme de mis bebés! ¡Nunca más, por favor! ¡Cuánto echaba de menos su tintineo! Aquí llega Sun-Rud Corfali, la madre del director general. Hola, Menexe. Ay, Menexe, después de estos días tan duros que he pasado, he llegado a entenderte muy bien. ¡Qué difícil es la pobreza! Y ahora comprendo muy bien por lo que estás pasando. Mi hijo ha recuperado el puesto de director general, así que he ido al joyero y le he dicho... ¡Remsos, lléname los brazos de pulseras de oro puro, de las muñecas a los codos! ¡Llénamelas, vamos! ¡Oh, vuelvo a ser yo! Aquí está de nuevo Sun-Rud Corfali. Se me ha bajado la tensión. ¡Qué murmuras por los suelos! Estás telosa, ¿a que sí? Te gustaría tenerlas, ¿verdad? Eres telosa y pobre. ¿Te doy dos o tres o ninguna? ¿Ya está? Ya está. Pues vete, tengo trabajo. ¡Atiéndame un rato! Será un pedido. ¿Debería cogerlo? Sí, deberías cogerlo. Hola. Hola, dígame. ¡Qué lata! Disculpe, no le comprendo. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Con quién hablas? Meneg Ser Tan. ¿Qué pasa? ¿Ha muerto un pariente rico? ¡Fállate ya Sun-Rud! Ah, será una broma. ¿Qué broma? ¿Quién te llama para bromear? Sí, me parece bien. ¿Por qué pones esa cara? Bueno, está bien, hablamos. ¿Qué pasa? Muy bien, muchas gracias, gracias. Se lo agradezco a Dios. Una deuda seguro. La pobreza otra vez. Es el castigo definitivo por ser tan pobre. Sun-Rud. ¿Qué? Era de una empresa de publicidad. Quieren que las dos salgamos en un anuncio. ¿Las otras? Sí, las dos. Lo comprendo. ¿También te quieren a ti? ¿Has visto el guión? Me encanta. A mí también. Lo han escrito pensando en mí. Saben que soy una cocinera de primera. Por eso el guión es tan bueno, ¿sabes? Pero qué tonta eres, Meneg. Se no me hagas reír. No te rías. A ver, Boba, ¿tú te crees que te habrían dado el papel si no fuera por mí? ¡Cállate! Deja que me haga ilusiones. ¿Tú te acuerdas de lo que nos dijeron? Tenemos que decir las frases las dos juntas. Vamos a practicar un rato. Ya me pongo seria. Les presentamos... ¿Qué? La sopa instantánea Pequilli. La sopa con la perfecta armonía de verduras. Bien. Me emociono. Es que tengo un talento innato para esto. Te has puesto celosa, ¿verdad? No puedes con mi encanto. Celosa de ti. No digas tonterías. ¿Por qué iba a estar celosa? Tienes que seguir el guión. Tenemos que decirlo juntas. Pero las dos juntas. Vale, vamos. Venga, vamos. Vamos a contar hasta tres. Uno, dos. Les presentamos... Les presentamos... La sopa instantánea Pequilli. La sopa... La sopa... Con la perfecta armonía de verduras. Con la perfecta armonía de verduras. Soy Sumrut Corfali. Yo crié a mi hijo, el Zeus, o San Corfali, con la sopa instantánea Pequilli. Y así lo convertí en director. ¡Viva yo! ¿Qué pinta aquí tu Zeus o como sea que lo llames? No puedo contigo. Me voy. Ya seguiremos ensayando. A ver si mañana te centras. Que tengas un buen. Vamos, fuera. Vete, 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 vete. La armonía de la sopa Pequilli. Así nos suena bien. Pequilli... 9.909. 9.910. 9.911. 9.912. 9.913. Mamá, he hablado con el equipo de grabación. ¿Vienen por la tarde? ¿Sí? Es muy pronto, Eko. No sé si preguntarte qué estás haciendo o no preguntarte, pero... ¿Qué estás haciendo? Tengo que ponerme en forma. ¿Qué es esa bebida rara que estás tomando? Para los líquidos. ¡Qué peste! ¡Qué retención! 9.912. Tu problema no son los líquidos, es la barriga. No te vas a deshacer de esa grasa de la noche a la mañana por mucho que hagas. Estás mucho más guapo, calladito. No me arruines la motivación. Te juro que te cojo y te doy una buena tunda. Así que mejor. Calladito. Creo que está funcionando. Me siento más ligera. Ya casi me abrocha. Es verdad. Veo algo de encogimiento. Pero de tu cerebro. Se te está yendo la cabeza con tanta vuelta. Si no paras ya, te va a dar un telele. Eso te crees. Cuando me casé, pesaba 45 kilos. Tenía la cintura así de pequeña. El típico autoengaño. No crees que lo estás exagerando. Te estás desviando de nuestro objetivo, mamá. La finalidad es conseguir dinero. Nos vamos a forrar. ¿Por qué no te concentras mejor en eso? Venga. Hijo, ese no es mi objetivo. Mi única meta es estar mucho más guapa. Y en forma que es un root. Te lo pido, por favor. Deja de saltar, que ya no sé dónde mirar. Tres. Soy la leona Sunrut. Cuatro. Cinco ¿Qué estás haciendo, mamá? Seis Siete Ahora con la otra pierna ¿Estás haciendo gimnasia? ¿Qué? ¿Por qué molestas? ¿Me desconcentras de mi entrenamiento? Claro que estoy haciendo gimnasia Necesito estar más en forma, más viva y más joven Bien, te has puesto una mascarilla Sí La barbilla ¿Esto? Necesito rejuvenacer mi piel Que luzca más bella, más joven y más radiante ¿Por qué? Porque la protagonista del anuncio es un Ruth Corfali No te has enterado Pero no tiene protagonista El papel es para las dos ¡El papel es para mí! Si hay un papel principal en alguna parte Tiene que ser para su Ruth Corfali ¡Ya está! ¿Cuánto llevaba? ¿Había hecho ya cuatro? Aparta de ahí, quita ¿Ya has puesto eso ahí? Ya, calla Ya es suficiente Quiero que voy a hablar con el equipo cuando llegue Como soy la cocinera y el anuncio Este sopa Yo debería ser la protagonista absoluta del anuncio Lo tengo claro ¡Arriba, Menexia! Sí, sí, como tú digas Creo que se te está yendo un poco la cabeza con tanta vuelta ¿Quieres parar? Me canso solo de verte ¡Cállate! Ya me has liado No sé en qué paso iba ¡Ay! Que ya he llegado a los 10.000 ¡Bravo! He pasado de los 10.000 pasos Oye, hijo, ¿sabes si se ha inventado algo más moderno que esto? No lo sé, señor Espera, voy a arreglarte un poco el pelo Este traje me queda estupendo, ¿verdad? Es que a mí todo me sienta bien Déjate el sí Helo como te he dicho Es preciosa Atención Sí, preciosa Quería un yogur de frutas y que lleve moras Es muy importante que lleve moras ¿Quién me lo trae? Y yo quería tomar un batido diurético ¿Quién se encarga de esas cosas? Disculpen Sí, ponlo donde tú veas Llegaremos al final del día sin ningún incidente No me fío de mi madre Deberíamos avisar al director para que empiece en cuanto antes Sí, venga, vamos Disculpe Hola Verá, soy el representante de la señora Meneche Está nerviosa y está sudando Y se le está fastidiando el maquillaje Sería mejor que fuéramos empezando Estamos listos, señor Ah, muy bien Pues empezamos Sí, vamos allá El anuncio es corto No creo que tengamos problemas Está bien Una cosita Me gustaría comentarle algo Yo misma he diseñado mi propio maquillaje Quiero una sombra de ojos con brillo dorado Que se extienda sobre los párpados Y vaya hacia las mejillas Y quiero un lápiz de labios atrevido Que represente mi personalidad Y además va con mi piel Director, a mí se me ocurrió primero Yo quiero un iluminador plateado Para darle brillo a mi rostro Pero claro, sin arruinar la sencillez e inocencia de mi estilo Algo así me vendría de perlas Pues vamos a la caravana para prepararos ¿A la caravana? Por supuesto Quieta La caravana es para mí La caravana es solo para mí, ¿verdad? Sois un Ruth Corfali Si lleva mi nombre es solo para mí La caravana es solo para la protagonista De eso nada Yo soy la cocinera La caravana es solo para mí ¿Te lo has creído? La cocinera es la protagonista Tenéis que ir Las dos fotos No has sabido que no hay un cuento Por favor ¿Queréis parar? ¡Se me suelta! ¡Ya, me tarda! Esto no acaba bien Tranquila, se nos ocurrirá algo Son Ruth Corfali ¿Qué te han hecho? Me llamaste pelapatantes Y ahora te has convertido en un pobre tomate Muy bien, me encanta ¿Por qué me ha tocado ser un simple tomate? ¿No puedo salir así en el anuncio? Los tomates son las verduras que comen los pobres Yo tengo que ser algo más exclusivo Oiga, ¿podría cambiarme el disfraz? Quiero... Ser un aguacate Ya estamos O quizá Qué pesada Mejor una trufa O también una pitaya de esas tan bonitas Alguna de esas cosas Tenemos que rodar con esas verduras Lo manda el guión Exacto Lo dice el guión Tiene que ser así Una zanahoria ¿Una zanahoria? ¿Por qué? Déjeme ser una zanahoria, por favor ¿Cómo que una zanahoria? La zanahoria soy yo ¿A que no puede haber dos zanahorias, señor? No estoy celosa ¿A que no? Si sale esta, van a bajar las ventas ¿Pero qué dices? Yo lo llevaré No Déjame Que sueltes el gorro Cuenta dos No sé cómo va a terminar Estas dos van a acabar matándose Cena uno, toma cuarenta y cinco Grabando Les presentamos la sopa instantánea Pequi, pe Pe, peque, la perfecta armonía de verduras Corten, corten ¿De dónde han salido esas pulseras? Antes no las llevaba No, no las llevaba, señor ¿Cuándo se ha puesto las pulseras? Ya, esto es importante para mí, señor director Con todos los respetos Estas no son unas pulseras corrientes Son mis pequeñas Lo he intentado, pero no funciona No puedo vivir sin ellas De verdad que no Señora, no se lo tome Ella es así Está bien, está bien, señora Déjeselas, madre ¿Cómo que no pasa nada, señor? ¿Ha visto un tomate llevando pulseras? Entonces yo quiero ponerme mi bandana Ya me dirá que pintan aquí las pulseras Estamos rodando un anuncio de sopa No me cogería Mami, ¿por qué no te olvidas de esto? Te lo pido, por favor Vamos a seguir rodando, ¿vale? Céntrate en lo que nos importa, mamá Olvídate del tomate y de sus pulseras ¿Quieres? Déjalo estar Eko, Eko, hijo Es que no conoces a tu madre Esta señora ha estado celosa de mí Desde que éramos guías Siempre está intentando hacerme la puñeta ¿Qué no estás haciendo? Le comen los pelos Ha perdido sus mejores años arruinándome la vida Pero a esta mujer ya no le queda nada Nada de nada Esto se lo digo yo Se ha destruido lo mismo Es mentira Siempre he sido más auténtica que Sunrut Tanto en la vida real como en el escenario Por eso debería ser yo la protagonista Tengo que estar en primera línea ¿Eso eres la prota? ¿Espera un minutito? Pues claro Esa cámara de ahí me ha estado grabando solo a mí No me ha quitado un ojo de encima Y me ha guiñado un ojo ¿Eso sí o no? Solo me ha grabado a mí No, me mira a mí Me está mirando Tú estás mirando Esto es una tomadura de pelo Se acabó Dejo el anuncio Creo que me compraré una casa para reclamar ¿Qué dice de casa? Señor ¿No podríamos grabar unas cuantas tomas más? ¿Habéis hecho que renuncie a su carrera? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Corre! No me lo puedo creer, chicas Es que no os podéis llevar bien ni por una vez ¿Se puede saber qué pasa? Hemos perdido el dinero Te prometo que esta vez no ha sido culpa mía La pelea la empezó tu madre Pregúntale a tu madre O mejor olvídalo No tengo ganas Levántate, hija mía Nos vamos No puedes conmigo Nunca has podido y nunca podrás Eres un tomate relleno de mucha envidia ¡Vencedora! ¡Vencedora! ¿Será petarda? El final de otra aventura fallida No me lo puedo creer Tenéis un talento innato para el espectáculo Te lo digo en serio Esto es de locos ¿Cómo os las arregláis para montar algún lío cada vez que os juntáis? Os felicito, de verdad ¡Ah, calla! Me vais a volver loco Ya estoy bastante deprimida No digas más tonterías Mis tonterías, claro Yalchin Mi amor ¿Nos vamos a dar una vueltecita? No me apetece quedarme aquí deprimiéndome Sí, sala que te dé un poco el aire Vamos donde tú quieras, cariño Escúchame, Eexia, mi amor Podríamos ir a ver una película romántica, ¿no? Y después pasear por el puerto Y también a tomar un heladito Esta solo piensa en comer ¿Cómo es comprar unos globos? Algo Vámonos ¿Qué queréis de...? Eko Eko, ¿ves esas verduras de ahí? Tienes que llevárselas al barbero, ¿vale? Llévaselas Tanto romanticismo me está consumiendo la vida Pero ¿cuántos años se creen que tienen? Ya están en la edad De poner la dentadura postiza en agua Y esas cosas que hacen los viejos Ver una película romántica No entiendo nada Espera Ahora que se han ido Voy a poder disfrutar de unas horas románticas A la luz de las velas con mi amada Por fin podremos estar solos Hola, mi amor Te echo de menos Tengo una sorpresa para esta noche Música Música Gracias por ver el video.